Yo no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? 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 Me falta valor, mi amor Para dejar de ir Tú, no me quieres vivir Yo sé que te cuesta volver a mirarme otra vez ¿Por qué no estás aquí? 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 ¿Por qué no estás aquí?